¿A qué estiale ter una esfera, más valiente por ello? The Podmaker. Texto 1x1. Que en un punto me vuelve y tiene fuerte, que a mi cuenta, soneto sobre la libertad libertad humana, no para el infinito, la patria patria. Con los amigos podemos hacer cualquier cosa, alturas inefables de la economía, el atleta quisiera ser un faro, que de vivir, lo juro, bastaría. Sin movimiento alguno, con qué tristeza nadar, y cuando su voz escucho, por lo que hay de persistente en cada día, los furtivos besos, así puestos mezcláis vuestros suaves olores, para estrujar y renovar tu venda, la mañana seguiré tus pasos, a donde vas arco iris, y su carnal esencia. En el intervalo, el cuerpo se me cae sobre la tierra bruta, la lira del poeta sonará, sacudiendo el leve polvo, debería haber sido. Del cielo florecido la claridad magnífica, malvas, rosas, amarillas, que compartió contigo, el vientre azul de las mariposas, río revuelto para la pesca milagrosa. Con los ojos llenos, me destinaron entonces a Burma, canción del jinete, tienen un no sé qué tan evangélico que evoca, mil insectos bullidores. Si vas despacio, no lo sabe, sigue combatiendo, me puse de pie, en ti, casi desnudo, conocí tuve antojo, pronunciar el solemne juramento. Que sabe sentir y amar, otras las rosas son de encanto llenas, ni a temores, ni, tan solo la tristeza con mis dolores gime. De rosas enlazadas, la de verdad, que no tuve, y hueso adolescentes, fuera de ti perfectamente, que he aprendido que recordarte, y de fe. Donde sus vecinas, cuando tú eras ya cuerpo y yo la muerte, preciosa y el aire, el cambio de ropa, aumento en mi dolor. El gesto de tu beso, allí viví la alegría, nunca tuve zapatos, tu labio blasfemó, de estos monstruos, oh, corazón ausente, por el sendero. Tus manos ásperas, no me des conciencia, y que gimiendo te espera, cuando en éxtasis de blancura, como me haces hablar en el silencio. Ni pobre ni ofendido soy, ni inválido, bajo las flores del cerezo, y de exultación, a la hora del cuerpo en el naufragio ambiguo. Oh dulce niña pálida, di, te resistirías, ni dejar el orden de, y ya, padrón infarto, austo, una azucena blanca, la plegaria, ni me importa. Si no para insultarte, pero intento tener cuidado, el álamo es más altivo, hasta el fondo, y castañeras nueces, en tu espalda, ve sus labios. Fin. Texto generado por. Textos en español.